No, rena, sé que te estoy haciendo daño, que estás matándote de pena. ¡Eti! ¡Eti! Y pues, gallo, oye, gallo, ya hay frade, ¿qué? ¿Nos echamos un cecito? ¡Jajajaj! ¡Hijo de la chingada! Soy un perro besosésimo. ¡Jajaj! ¡Me voy a echar una petajeta! ¡Ajajaj! ¡Eti! ¡Eti! Soy un perro besosésimo. Hasta me dicen, me dicen la mosca porque me encanta la merda. ¡Jajajaj! ¡Jajaj! 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 ¡Eti! ¿Qué pues, gallo? Oye, gallo, ¿qué crees, gallo? Estaba viendo una publicación de Larry Hernández. ¡Eti, gallo! Estaba viendo una publicación de Larry Hernández que humilló a su trabajador, gallo. No, no, gallo. Yo le quiero decir a Larry Hernández que eso no se hace, gallo. ¡Jajaj! ¡Jajaj! ¡Hijo de la chingada! Por más enfestados y más perros besos, hacemos que estemos, pal. No tenemos...